Cuanto más fuertes las emociones, más fuerte la magia. Espero no llegar tarde. ¿Nos dirás de qué va esto? ¿Esto? Resulta que me hizo un favor. Ya me iba tocando un cambio de look. Ahora, si no le importa activarme los poderes, le estaré muy agradecida. Gracias. ¿Una tregua? No. ¿Un tratamiento facial? ¡Arcos! ¡Gracias!